¡Ja! ¿Qué tal? Bienvenidos a todos, amigos, a Sekai, el asesino viejoven, ¿vale? El viejoven asesino, que está ya chetadísimo, es una locura ya, es increíble, y me habéis puesto que todavía no he visto nada, quiero decir, pobre héroe, me está dando pena el héroe, cuando vaya por él va a decir ¿pero este señor quién es? ¿y por qué me está matando tan fuerte? Y sin mucho más, vamos a ver el capítulo número 4, a ver con qué se cheta en esta ocasión. 3, 2, 1, desgo. Ok, suena chica. Ok, es una chica. ¿Por qué? ¿Por qué no puede un hombre llevar una falda? está, cierto, hay más pillado. Pero es una chica. Qué agradable familia No tiene que ser fácil que te abandonen por el hecho de que no te quiera nadie y a que a nadie le importe que te vayas a morir por ahí Mira esos lobos, esos lobos si te quieren, es tu día de suerte ¿Qué? 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 ¿Por qué llora la mamá? ¿Qué? 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 Claramente La chica que está siendo atacada Por lobos Esta La que lucha con la lanza Que va a ser añadida A las poderosas waifus Mola, mola la musiquita Del opening El plan de la diosa La tengo 10 años, por favor No soy un niño Ya soy canoso Si, ha llegado Con 10 años Tu madre Está midiendo ideas modernas En este mundo Ah, puede buscar a gente con maná Por cierto Pedazo de galleta ¿Habéis visto el tamaño de esta galleta? Parece que está buscando gente que Reclutar No me digas más Vas a salvar a la chica de los lobos Es cierto Se hace su propia dieta balanceada Con todos los nutrientes Para que su cuerpo crezca fuerte Y poderoso Joder Los ladrillos parecían que salían de mi cuarto Me he asustado Sí, bueno Entonces ya no comerte a esa niña ¿Ninguén? Hola, ¿qué tal? Te voy a convertir en mi waifu ¿Estás de acuerdo? Guau Amén 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 Adiós, lobito. Adiós, lobito. Ahora vas a mirar mi mana. Pero fijo, seguro que tiene mana. Ahora vas a probar una delicadeza, niña. Primero, la tula limpia. Que comience el entrenamiento a distracción. Primero, la tula limpia. Primero, la tula limpia. Ah, vale. Pensaba que era. Ok, ok. Sí. Suelen hacer eso. Ok. Ok. Pero te voy a convertir en una asesina. No lo sé. No lo sé. A ver, es matar, morir. Te digo que no y me muero en el bosque. Y, madre mía, cómo te voy a entrenar. Tarte. Lo sabía. No lo sé. Si, una manipulación bastante fácil. Lavado de cerebro exitoso. Vamos a verlo, he hecho un medio joven. Ah, la diosa otra vez. Pero señora, ¿quién es usted? Ah, la diosa otra vez. ¿Quieren hacer como una chica bonita? ¿Por qué quieren hacer como una chica bonita? No, no, no. Ha mandado mucha gente para matar al héroe. No es su primer plan. Ya me han dado a varios. Pero bueno. ¿Dos años y ya le ha entrenado a ese punto? Madre mía, Tarte. Me vas a decir que tienes 12 años, ¿verdad, Tarte? Típica chica de 12 años. Ay, lo siento. Los pechos tan grandes me dan risa. Una total criada. A ver, al punto de que te limpien la boca me parece un poco excesivo. No. 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 No es que sí. ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste, Tarte mujer, Tío? A lo mejor Luke tiene 12 Y ella tiene 15 Ya veo Está haciéndole Lo ha hecho más o menos el mismo entrenamiento De su padre Porque va a ser una luchadora Física y quiere ver los músculos Que le crecen bien y tal Tengo mucha curiosidad Por saber si eso es un cuerpo Si eso es un cuerpo De una niña de 12 años Gracias. Ahí, el problema es que te me ha hecho perfecto. Sus instintos. Vamos, que se le ve a venir, no de lejos. Sí, es la chica de la lanza, totalmente. Sí, la verdad que sí. Pero parece que no es lo suyo. Ah, amigo. Claramente, lo suyo la lanza. Entrenamiento completado. No. ¿Ha vuelto a pasar varios años? No. ¿Ha vuelto a pasar varios años? ¿Ha vuelto a pasar varios años? No me pongo las tetas en la cara, todavía no... Claro. Entonces, el rupo que se ve en primer episodio son esta chica que es la de la lanza, ella que es la maga y falta la tercera. Me repito. ¿Cómo? Miau. Miau. Ha dicho miau, gato. Gracias. Toda enamoradita. Las cualidades. ¿Cuálidades? Vale, si está bien escrito. Creo que estaba mal escrito. Bueno, capítulo terminado. El asesino multi, asesino serial killer pro se ha adjudicado a la segunda waifu de la serie. Así que seguramente aparezca la tercera rápido. Si me podéis decir más o menos, el único dato que yo creo que me digáis, si habéis leído la novela o lo que sea, es qué edad tenía Tarte ahora mismo cuando lo estaba entrenando. Si es el cuerpo de una niña de 12 años, necesito saberlo. Eso sería todo, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.